Buenas noches a todos. Tengo una solicitud de policía de seccional decimoquintas. Por intermínio de la presente de la Sociedad de Funcionarios Policiales en Actividad y Retiro de la Administración Central, Sindicato Único de Policía de Uruguay, SUPU, con personalidad jurídica, ante ustedes nos presentamos con la finalidad de hacerles saber que hace aproximadamente tres años presentamos una nota escrita a la Intendencia sobre la salida de los móviles policiales en seccional número decimoquinta, ya que al salir rumbo a la higuera en una emergencia tienen que subir más de una cuadra para volver para atrás. A lo que pedimos que donde está el cantero central frente a la seccional puedan entrar y salir los móviles rompiendo el cantero para hacer dicha salida y entrada de los vehículos. Para no salir a contramano, ya que se podría evitar un mal mayor como un accidente, porque al salir a contramano, en donde la rapidez de llegada depende de una vida, ya que uno segundo puede hacer la diferencia. El mismo se presentó el 29 de abril del 2020 y quedó en expediente de 2020-2637. Se mantuvo en la reunión con el señor comisario de dicha seccional, el cual está de acuerdo y espera pronta resolución de este problema. Pido que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, Dirección de Obras, Comisión de Obras, Dirección Tránsito y Comisión Tránsito. Por lo siguiente, por otro lado, quiero referirme a un problema que viene teniendo los vecinos de calle Wilson Ferreira entre Valle y Arrospil. Particularmente hay un vecino al cual se ha pedido reiteradas vocaciones que solucione la pérdida de agua que tiene mal olor. Lamentablemente no se ha tenido respuesta de su parte y este inconveniente ya tiene más de un año sin solución. Como se puede apreciar en las imágenes, el agua queda estancada y genera olores naceabundos. Pedimos a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto y controlen esta situación para llegar a una resolución. Pido que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, Ministerio de Medio Ambiente y Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias.